Música Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, susli con vosotros Me alegro de que estéis por aquí un día más Y en el vídeo de hoy vamos a revisitar el 4.0 alemán Por tres motivos Primero que es divertido Es un nivel bastante equilibrado No tienes esas injusticias que hay en otros BRs Es un nivel en el que puedes hacerte bastante rico Respeto a leones Y es un nivel en el que puedes ganar apuestas Ya explicaré un poco más tarde Estamos con el semi-oruga alemán Un cañón de Tiger 1 en 4.0 ¿Qué podría pasar? Acabo de decir que este vehículo Antes era 3.7 y vaya ríos de lágrimas que causaba Este es Mr. One Shot El M10 Lo ha aprendido a hostias A ver, ¿este qué es? No le he dado No El zoom no es gran cosa Pero bueno, está bien Está bastante bien Es un vehículo bastante desprotegido Pero tienes que saber dónde disparar Si un enemigo que no te ha visto en su vida No sabrá matarte Va a pegarte 20 tiros y no te matará Madre mía El tiro que le he metido Creo que es una batalla mixta Si es una batalla mixta Y vamos a activarnos una orden De anti-mech Aparte de eso tenemos una apuesta activada Ya explicaré más tarde Y recarga rápido Muy rápido Es un vehículo excepcional Puedes ponerte en cualquier lado Y básicamente cubrir el terreno Ahí te veo Ahí está el KV Los KV son unos enemigos bastante fuertes Si no tienes un buen cañón No le haces nada Los Panzer IV Les cuesta Les cuesta bastante Y ya no digo los Panzer III Y los Marders Mira, me ha dado Pero me ha dado En las orugas No sé Me ha dado Es un vehículo tan grande Y tiene tanto espacio Que tienes que matar tripulante por tripulante Si no, no le haces nada El truco de detonar la munición Que lleva atrás No siempre funciona Así que yo lo que más Lo que mejor me sirve Para matar estos semi-orugas Es disparar en el motor Y le haces hull break Bueno No sé hasta qué punto es real Todo esto Pero bueno Si le haces hull break A un Panzer Si que tiene sentido Porque le destrozas el chasis Pero aquí Aunque me arranquen la cabina El cañón puede seguir operativo Pero bueno Vamos a tumbar este árbol Que no veo nada Y si alguien está En los comentarios Ya diciendo Campero No sé qué quieres que haga Que vaya por ahí Atacando con este cañonaco Que gira más lento Que un Panther D Mira el crumble No sé cómo no ha muerto El que está ahí delante Herido solamente Esa metralla Te tiene que destrozar la vida Bien Ya tenemos 5 kills Y con esto ya Conseguimos Ganar la apuesta La apuesta trata de Matar a 10 Que se multiplica por 2 En batallas realistas Se multiplica por 3 En batallas simulación Y si consigues Hacerlo 10 veces Te llevas medio millón Si lo consigues hacer Una vez Te llevas 100 mil Tengo unas 14 o 15 De Madre mía El Stucky Pobrecillo Lo que acaba pasando Es que te rodean O te mata algún antiaéreo Porque Depresión de cañón No es muy buena El giro de cañón Es bastante mediocre Y está todo el mundo descubierto Un biplano Te puede destrozar A ver este A ver si le doy Vaya El T-34 Paró El 88 Con la torreta Yo flipo Yo flipo Y no es que haya sido Ricochet No Ha sido non-pen Directamente Madre mía Al final Eh ¿Quién me dispara? M-24 ¿Dónde estabas? Ah Entre los árboles Ahí escondido Bueno Vamos a pasar al BF-110 Que el cañón Es brutal En estos niveles Nadie está muy blindado Nadie tiene Tiene mucho blindaje Además el cañón Atraviesa bien Dispara rápido Y es un avión Que te defiendes Bien de los aviones Y Puedes masacrar Bastante bien Los tanques Tienes aquí La selección Variada de armamento Tienes bombas Cohetes Cohetes De esos grandes alemanes Que son bastante buenos Lástima que aquí He activado Que hay que estar tonto He activado Que detonen A 400 metros Sin darme cuenta Y Ya veréis Que no No ha ido muy bien Pero bueno Sin necesidad De tener El KV-1B Que es 4-0 Sin necesidad De tener El T-34 No T-3476 2 Que también es premium Con tanques Como Panzer 4G El Flak El Wirbelwind Yo que se Hay unos cuantos Que están bastante Bien Se activan Ah Que hay que ser tonto Bueno Y como que Apuntan un poco Más hacia arriba Esos cohetes No está muy cómodo No es tan incómodo Como el MiG-15 Bis Ish Iba a hacer los videos Sobre el MiG-15 Bis Ish Pero Lo he probado En Ataque a tierra Y no me gusta nada Los cohetes Apuntan como Shrage music No sé si alguien Se acuerda de que es esto En los En los aviones japoneses Montaban Unos cañones Mirando hacia arriba Así puedes volar Debajo del B-17 Y derivarlos Pues Básicamente así Pero hacia abajo Es increíblemente Incómodo A ver Que pasa colegas Como estáis aquí No van a derivar aquí Te dan la munición Y sigues disparando En serio A ver si podemos Darle a este Ataque a tierra Alemán En estos niveles Está muy muy fuerte Y además No son solamente Un par de bombas Sino que Este cañón Si Si estás a salvo Puedes cargarte A unos cuantos Ahora mismo No estoy a salvo Me está persiguiendo Un Un casa Pero bueno He llegado a Hacerme partidas De De 5 kills terrestres Con el cañoncito Este Es muy muy bueno Cualquier Sherman Cualquier T-34 A ver si consigo No 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 conseguiré Venga 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 A ver Bajamos el morro Ah No 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 Ya no tiene potencia Vamos a intentar Matar a alguien más Y nos vamos a Lo vamos a abandonar Vale Virgil Vinge Esas partidas mixtas No sé No sé por qué Hay partidas mixtas En este nivel Como si faltaran jugadores Si fuese ya cero Lo entendería Pero aquí Pero bueno No pasa nada Vamos a pasar Al KV-1B A estas alturas De la partida Y ya No quedarán Cañones potentes Así que espero Que pueda vivir El camuflaje Es muy bonito Del KV-1B Me encanta El cañón Está bastante bien Lástima que no tiene APCR O al menos Munición Sólida Pero no pasa nada Con la gente Que te enfrentas Ya puedes Con ellos Lo malo Es si te enfrentas Contra ingleses O americanos Esos tienen mejores cañones Que los rusos Pero bueno Por las alturas Que estamos No creo que pase nada Hola Pobre Marder Vale Kill assist Esto es un Cromwell No Es un Valentine Extraño Que no le haya atravesado Aguanta Aguanta El KV No veo Nada Si podemos romper La casa Con Shrapnel No se rompe Extraño Extraño Bueno Vamos a cargar Vamos Primeros Está bastante bien A ver si podemos Capturar también C Y nos llevamos Un poco más De puntos Hola Uy son dos A ver Vamos a poner a prueba Un poco el KV A ver si me dispara No dispararon Al Al aliado No No le di Ahí se asoma el otro Tampoco me ha dicho nada Bien Justo en el blindaje plano Y ahora para ti A ver Asomate Asomate Hostia El Crusader Aguanta El Crusader Que fuerte Venga Vamos tirando No me va a hacer nada No debería Al menos Ahí está avanzando Todo el Panzer Batalion Está muerto Ya El Deseo No Sí 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 Ya está muerto Porque si no No me dejaría Capturar ¿Qué pasa aquí? ¿Nada? Ahí Hay alguien Ah No le veo Solo le veo con prismáticos Pero ya está bien Ya está bien Zona capturada Un poco más de leones A ver si le consigo ver Ah Creo que se va a acabar antes Nada Bueno B-Squad Y etc Y un montón de medallas más Antes de despedirme de vosotros Os voy a enseñar Qué se consigue No he hecho mucho con el KV Así que Tengo cuenta premium Y esto es Esto es lo que me llevo Más la apuesta Que he comentado antes Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo video Chao Chao No he hecho mucho con el KV 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 No he hecho mucho con el KV